bueno ya estamos listos vamos a empezar a grabar hoy es jueves 29 de octubre del año 2020 bueno continuamos que estás dispuesta a cambiar hoy quiero cambiar porque yo me estoy descuidando demasiado más como mi persona más mi persona física o mentalmente es como decir tengo flojeras ociosidades y a la vez me es como decir que las cosas que yo quiero hacer siempre lo pospongo más allá yo digo a la semana que viene o si no hasta olvidarme y entonces cuando yo vea pasar el tiempo digo ¿cuánto tiempo ha pasado y yo no he hecho nada? y cuando estoy estudiando diseño gráfico las ideas que me debería tener se me van me quedo en blanco al principio del año tengo la seguridad de todo pero al segundo año ya comienzo a bloquear ya no recuerdo nada de lo que me han enseñado de las primeras enseñanzas y ya comienzo a estresarme y he tenido hasta colapsos de no sé cómo lo puedo decir porque tuve dos desmayos la primera se me había bajado la presión y la segunda por dolores de cabeza ¿y todavía tienes dolores de cabeza o ya no? ya no porque ya no es constante pero cuando me enojo cuando me peleo con mi abuela con mis tías me peleo con mi abuelo un momentico me peleo con mi abuela ¿cómo llama tu abuela? Florentina ¿hermana de quién? ¿la mamá de quién? de mi mamá Karin y Andrea listo y con quién tenías buena relación ¿quién te quería? mi papá murió mi papá no lo conocía por mucho tiempo a mi padre lo conocí cuando fui tuve la oportunidad de ir a los Estados Unidos cuando lo conocí por primera vez no pensé que mi papá me quería tanto que me quería conocer listo ¿quién más ha muerto que te haya querido? he desconocido mucho porque no me acuerdo pero mi familia me ha dicho que la que me quería mucho es mi bisabuela la mamá de mi de mi abuela Florentina murió mi bisabuela ¿cómo se llama? Crispiña Crispiña Cristiña Piña Crispiña Crispiña mamá de Florentina listo listo ¿qué más vas a cambiar o retirar hoy? para que sea feliz sentirme querida porque siempre me he sentido sola es como decir la necesidad de sentirme sola por más que me quiera siempre tengo la soledad o siempre me duele el pecho como decir que no tengo a mis padres porque hasta he tenido pensamientos suicidas varias ocasiones entonces la tiro la tiro por una ventana cuando esté pasando un camión ¿ah? la tiro por una ventana cuando esté pasando un camión eh sí siempre pero me tiene que autorizar Aurelio tiene que poner y usted firma porque la policía me mete a la cárcel pero pero no sé siempre lo tengo en mente de que si voy a las alturas o si voy a un edificio y miro lo alto siempre y siempre me aparece una imagen de que ya estoy muerto en el piso sí, ya estoy y cuando está cayendo y se está golpeando eso duele mucho imagínese me da ante golpe si un machucón en un dedo duele ahora imagínese un machucón en todo el cuerpo pero pero no sé siempre me ha sucedido pero en vez de tener miedo a veces siento la adrenalina sí, la adrenalina y esa adrenalina después de que esté muerta y quiera vivir ¿cómo va a ser? usted estando viva puede morir estando viva pero estando muerta ¿cómo vive? ay Aurelio esa muerte es muy larga yo no sabía que uno duraba tanto tiempo muerto si uno dura mucho tiempo muerto mire esas calaveras en el cementerio de Lima ¿cuántos años llevan ahí? muchos muchos años eso es uno dura muerto mucho tiempo más bien aguántese viva esos años que le faltan ¿cuántos son? 65 años le faltan ya se aguanta 25 si aguanta 65 sí bueno y tus novios ¿qué? pero siempre siempre me sucede eso pero así ¿cómo así que le sucede eso? a ver hábleme de los novios ¿cuántos ha tenido? ¿cuántos novios tienes? uy yo no tengo novio porque siempre he fallado al escoger mal novio siempre he fallado al escoger novio siempre escojo mayores de como decir personas más adultas de 10 años yo no yo soy un caos y siempre lo he hecho hasta alterar a mi familia y me he equivocado bastante en ese momento nombre de las equivocaciones sin apellido ¿con quién estás equivocado? pero sin apellido el mero nombre puedo decir los tres son tres listo los tres el primero william william ¿cuánto estuviste con william? ya dos años estuviste dos años con william el siguiente fran ¿cuánto estuviste con fran? estuve dos meses con él no fueron ni amigos eso ni lo voy a contar eso pero pero lo que más me equivoqué es que yo me escapé de 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 donde me estudiaba o y yo me iba con él porque yo estudiaba otra carrera que yo no quería que ponía mi familia que ponía mis tías o mi abuela y yo no me sentía cómoda y no hablaba siempre me quedaba callada y yo tomando la decisión incorrecta y me fui con el que se me cruzaba en el camino ¿y cuál se cruza tu camino? Fran me fui con Frank Frank o Franz Franz me fui con Franz ¿para dónde te fuiste? yo me fui porque en ese tiempo era fanática de los animes de la cultura japonesa y había unos centros que que vendían de dulces coreanos todas esas cosas y entonces yo he visto yo he visto eso ahí en Lima en unos centros comerciales en Lima he visto muchas esas figuras bueno y estuviste con Franz viviendo ¿dónde? en la casa de su mamá en un departamento ¿y qué decía la mamá de él? ¿que estaba bien eso? al principio no estaba la mamá pero cuando vino decía porque pensaba que yo estaba embarazada y entonces entonces me como le digo al principio no tomaba buenas cosas pero dijo no esta chica no está embarazada y entonces me dio negativo y fue una pelea constante pero al final no me la señora si me quería a la vez que yo me regresaba con mi familia pero yo no quería porque tenía miedo con mi abuela porque lastimosamente no me crié con mis padres solamente fui criada con mi abuela y siempre tenía una infancia un poco no sé si lo puedo decir dura porque siempre me habían pegado porque no no escribía o no prestaba mucha atención y a veces no jugaba con nadie a veces yo me quedaba en casa o veía películas o siempre me ponía a ver televisión así no como si fuera una muñequita de porcelana no hay que cambiar eso hay que cambiar eso bueno y cuál fue el tercero el tercero alberto 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 ¿cuánto estuviste con alberto? ya cinco años ¿estuviste cinco años con él? estuve cinco años con él pero no no eso de a partir de los dieciséis años que estuve con él desde que era muy adolescente y él tenía ya diez años mayor que yo en ese momento ya tenía veintinueve aquí adivino cuántos años tiene él hoy tiene treinta y cinco ¿adiviné? ¿no adiviné? no casi adivino pero con esa persona he tenido problemas aunque nos quedamos como amigos pero él siempre me busca y yo no quiero que me busque porque yo no él es libre de buscarla y usted depende de no dejarse encontrar usted no lo puede obligar a él que no la busque pero usted sí puede esconderse que no la encuentre bueno sí aunque he tenido problemas con esa persona pero yo no quería no sé antes lo que sentía amor por esa persona es como si fuera que necesitaba buscar algo pero no encuentro de qué será y después cuando yo digo ya aquí no más pero él quería seguir conmigo y él quería formar familia y me decía de hijas de yo digo de hijas yo digo cómo voy a cómo piensa que yo voy a tener una hija con él si no está seguro pero si cómo puede decir el futuro si yo no estoy casada y y lo dejé así como amigo aunque ya no quiero saber nada ya no quiero quiero que él se haga su vida pero él me gusta y me doy con la certeza que que me dice de su tía prima que tiene una hija pero algo me dice que no es su sobrina que es su hija y digo que este tiene una pareja y por qué no deja de decesarse de mí o que por qué yo no puedo tener la valentía de decir ya vete de acá usted es más dura oíste entonces cuál va a ser el cuarto el cuarto el cuarto va a ser Aurelio cuál va a ser el cuarto va a ser Aurelio un colombiano no muy viejito Aurelio muy viejito Aurelio muy viejo no 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 yo respeto yo comencé a respetar pero yo necesito es que porque me enamoro de de personas así mayores pero es como si de buscar algo hasta mi hasta mi abuela me dice a mi tía me dice estás buscando un cariño de de papá y a veces y a veces ya no he conocido a mi padre solamente conocí en alrededor de cuatro meses claro hasta que yo no sería papá yo sería abuelito eso porque nunca tuve una figura paterna mi familia desde mi niñez aunque la tuve por un ratito pero al final no nunca he convivido nunca tuve una figura paterna en mi familia voy a adoptar a mi abuelito Aurelio entonces me vas a adoptar a mí como abuelo como abuelo si bueno que más vas a cambiar hoy aproveche de una vez hay tristezas siempre me pongo triste por todo por cólera cólera también la sacamos si tengo una cólera terrible de de mi mamá por lo que pasó cuando fui a México y me hizo unas cosas sin saber que mi madre me iba a llegar a ese extremo yo pensé que mi madre me quería pero estaba muy equivocada y como así que en México yo fui a México porque mi mamá me decía vamos a conocer a la familia de tu padre porque mi padre es mexicano y yo dije por fin tengo la oportunidad de conocer a los integrantes de mi familia porque yo desconozco de mi familia desconozco de mi familia paterna nunca los he conocido nunca he tenido fotos nada 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 nunca me hablaban de ellos si entonces fuiste a México y que fui a México no conocí a toda mi familia solamente conocí un tío pero no me acuerdo su nombre y mis dos primas y otro tío que son los hermanos de de mi padre sí y no conocí a mi abuela paterna ni a mi abuela si tengo primos si tengo primas nada y después ya no antes de irme para los Estados Unidos me había hecho una cosa fea no sé cómo lo lo que más recuerdo es que yo no sabía que mi madre estaría en esas cosas de practicar el esoterismo listo y entonces ¿qué hizo con el esoterismo? magia negra no a nos es como decir primero cuando me lleva a la basílica de Guadalupe yo dije ah que bonita todo bonito cuando vamos al al mercado como así para desayunar y almorzar veo una una estatuilla negra de calaveras y yo le digo yo dije será típico como decir las catrinas del día de los muertos eso es típico todo lo que sea calavera de todos los colores es típico allá exacto yo dije porque yo me quedé sorprendido porque quería aprender pero me desilusionó porque me dijo tienes hay ponte al costado de la niña blanca y le dije niña blanca porque le llama niña blanca dice no esta es la santa muerte eso si yo la conozco pero eso son creencias que tienen los mexicanos exacto pero pero me dio un poco como decir miedo escalofrío ese escalofrío ese miedo yo se lo quito enseguida se lo quito todo tienes que los escalofrío me ponen los nervios de punta a mí también como se me ponen los pelos de punta a veces cuando me ha escalofrío mire pues yo le quito todo eso enseguida se lo quito todo le dejó un poquito pero mira pero una vez me llevó a una casa yo no sabía quién era ni nada después de ver esa visita de quién era de la santa muerte y después cuando me llegó me llegó a una casa no sé yo dije yo estaba nerviosa y muerta del miedo no muerta no moribunda porque si estuviera muerta ya no sentía nada a ver qué es más peligroso qué es más peligroso bongo el perro que tengo aquí en la casa o un león muerto de hambre qué cree usted que es más peligroso bongo o el león muerto de hambre bongo bongo es más peligroso porque el león ya está muerto se murió de hambre está muerto porque ya no eso igual una persona muerte de miedo se murió de qué se murió de miedo de miedo usted no estaba muerta usted estaba moribunda pero yo no sabía qué lo que estuvo aquí en el Perú porque nosotros somos muy religiosos de la católica y siempre hace de cada santo que hacía una capa dorada con los nombres de la familia y de lo del año todo yo no pensé que mi madre hacía unas capas especiales para la santa muerte esas son creencias por los nombres de mi nombre con su nombre de ella y la persona que es su pareja eso y entonces yo dije ¿cuánto se habrá gastado esa capa? porque es de oro con hilo bien bordado todo pero lo que más me impactó la invocación de la santa muerte de una persona eso no funciona eso no funciona si eso funcionara todos los creyentes en eso ya estarían millonarios le invocaban para ganarse la lotería estarían millonarios todos eso no tiene poder no pero a veces te hacen creer eso hacen creer sí hacen creer al que lo cree porque a mí no me lo hacen creer y a usted aurelio porque no porque yo no lo creo entonces a mí no me lo hacen creer aurelio usted no sufre por eso y que va a sufrir por lo que no creo no aparte que en el perú también en la parte de la sierra también somos este bueno así como chamanes que hacen pago la tierra y yo respeto eso pero a veces cuando hacen de posesión de la de la santa muerte ahí ya que te da un miedo bueno en ese tiempo yo tenía 12 pero ah no claro eras una niña entonces se lo quito todo ese miedo o le dejó un poquito yo quiero que lo quite todo porque no se me hicieron una invocación de un círculo de fuego no eso no le hagas caso son ceremonias ceremonias inventadas por el hombre todo ese invento del hombre si porque porque al final entendí que era mi madre realmente mi madre no se desde a veces yo me cuestionaba de que mi madre no me quería a mi desde que nací porque yo no nací hombre porque yo nací mujer y en cambio mi hermano es hombre y lo quiere más a mi hermano que a mi y después otra sorpresa que me entero de ella es que su pareja yo pensé que era otra persona pero nunca iba a imaginar que era el hermano de mi papá que sería mi hijo y por qué no si tu papá murió no eso fue antes que falleciera a los 12 ah bueno yo no sabía no sabía en ese momento como ella tiene otra religión ella sí lo puede hacer los musulmanes se pueden casar con varios usted sabe con varias claro los se pueden casar con varias musulmanas es cuestión de creencia en la religión y tu mamá creyera en otra religión y en la religión de tu mamá eso se podía hacer pero ya ahí comienza la tensión bien fea porque yo puedo aceptarlo a mi tío yo lo puedo aceptarlo no importa la pareja de mi mamá yo lo puedo respetar pero pero lo que pasó en ese momento ahí fue lo que cambió todo que que se desató toda la ¿cómo se llama él? Rubén listo 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 ya ¿qué más vas a cambiar hoy? aproveche de una vez para que salga nueva tengo problemas de cuando uno le da su primer mes a una niña de los 12 años que viene cada día cuando uno está como decir la la primera regla en cambio a mí fue diferente tuve problemas de de los periodos porque no reglaba a veces por años incluso ya hasta mi edad demora arreglar seis meses hasta un año y después viene dura cinco o cuatro días y de ahí se va nunca vuelve después estoy aunque he estado con ginecólogo endocrinólogo hasta curanderos toda esa cosa he tratado de de tener una vida normal de poder mestrar pero no he podido pero aunque uno si me llamó la atención pero eso es un dolor un poco más fuerte porque cuando estuve los dos meses con esa persona con trans si quedé embarazada y abortaste si es una decisión aborté porque porque pensé yo digo con qué dinero lo voy a mantener y al final me di cuenta del tipo de hombre que era y tuve él podía ser ese hombre pero usted era la mamá yo era la mamá era ahora hablamos con el bebé a ver si te perdona por eso yo a veces yo quisiera que él me perdona porque tuve pesadillas tuve pesadillas y no yo le decía que me perdone ahora hablamos con él hasta mi abuela después descubrí que tenemos una cadena porque mi familia desde mi abuela hasta mi mamá si ha tenido abortos mi mamá también tuvo abortos y mi abuela también listo pero ahora hablamos con el bebé tuyo que es el que me interesa bueno rabias enojos corajes rabia con mi mamá porque a veces de tener esa creencia de de la de la santa muerte suena la pena sí pero a veces te hace creer a veces le perjudican a mis tías a mí inclusive color de la hasta nunca supe de que falleció mi papá a veces yo digo fue mi mamá que hizo ahora hablamos con tu papá también y le preguntas a él porque yo nunca supe ni en la muerte nadie me lo sabía nadie me lo han dicho no lo que como me enteré de la muerte de mi papá sentir un escalofrío en la espalda y me venían los recuerdos de mi padre y después me lo decían que si había fallecido pero no me lo querían decir ahora le preguntamos bueno algo más o empezamos los vellos tengo un montón de vellos ay ¿dónde los tiene? aunque no se ve en la cámara pero ay no se ve me he rasurado me he rasurado es normal ¿qué tiene de feo? es que cuando me rasuro o me salen cabellos me salen chuponcitos de acné eso es normal en la edad que tú tienes eso se quita se quita pero eso se quita no es normal ¿y el acné? también se quita también es normal todas las personas hemos tenido acné yo tuve acné y mira ahora como soy de bonito ok también quiero controlar mi ansiedad como mucho dulce eso sí como mucho dulce lo quitamos la ansiedad siempre cuando quiero comer algo dulce o salado o pan lo que sea siempre pico algo o compro lo que tengo lo de lo que yo gano a veces compro chocolate caramelo y ya le voy a quitar eso hasta con frituras y me ha perjudicado a mí hasta de bajar de peso quiero bajar de peso pero pero comiendo dulces no no se puede no se puede no no ahora tiene que dejar de comer dulces no no hasta 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 perder mi habilidad de dibujar cada vez que quiero como un dulce después pierdo la habilidad de dibujar estoy así no no ahora va a dejar de comer dulces para que vuelva a dibujar y me dibuja a mí un dibujo yo he dibujado yo practiqué dibujo no por mucho tiempo porque mi familia me cuestionaba o siempre escuchaba crítica siempre escuchaba de las diferencias entre familias dice por qué no puedes ser como tu tío que es más inteligente ah por qué no eres como la otra artista por qué no puedes hacer como esa persona si no es con el dibujo es con el con los idiomas el aprender inglés yo aprendí inglés en un instituto y lo dejé porque siempre siempre me bloqueaba o me decían de la crítica me decían puedes hacer ya me proponía mi futuro es como decir puedes pedir trabajo puedes enseñar libros a veces no me escuchan no vamos a comenzar más bien vamos a comenzar a sacar todo eso póngase cómoda ya ya ahora baja sube un poquito el celular porque cuando ya te pusiste cómoda ya no te veo la punta de la nariz ahí 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 sí pero como ya se ve más la luz de la ventana ya tú te ves más oscura se puede cerrar un poquito la ventana un poquito ok puede cerrar cérralo un poquito porque como hay tanta luz te ves muy oscura hay hay que golpe me dio en la frente lo siento ay vea el chichón que me salió lo siento no no ay qué dolor qué dolor ahí está bien ya ya bueno cierra los ojos que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio probatorio de exploración psicomocional undulante muy sencillo es un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos y emociones mientras cuento desde uno hasta cinco piensa en cualquier momento de tu vida triste o alegre miedo o enojo niña o grande y al llegar a cinco quiero que me digas eso que imaginas real o imaginario uno dos dos tres tres si era de dios de noche cuatro cuatro con quien estabas o o no o o o o o o o o ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? Es que es toda la decisión. No quiero volver a hacer. No quiero. No quiero. ¿Qué decisión tomaste? Vamos a hablar con él para saber si te perdona por eso. Pregúntale si va a ser niño o niña. Pregúntale cómo se hubiera querido llamar. Ayanka. 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 ¿Cómo lo escribo? Ayanka. Ayanka. Pregúntale si te perdona por lo que hiciste. Y gira para acá para yo escucharte mejor. Recuéstate para este lado. Y pregúntale que si te perdona. Si me perdona. Si me perdona. Si te perdona. ¿Te perdonas tú también? ¿Y promete no volverlo a hacer? Lo prometo. Correcto. Entonces como penitencia dos abrazos. Pero no cualquier abracito. Abrazos de oso bien poderosos. Dos. Como penitencia. Perdónate. Perdónate y promete no volverlo a hacer. Y a la bebé otros dos abrazos. O sea que son cuatro. Y promete a Ayanka no volverlo a hacer. No lo voy a volver a hacer. Ayanka. No siento. No lo voy a volver a hacer. Y yo le voy a preguntar dos cosas a Ayanka. Ayanka. ¿Tu mamá es fea o es linda? Es hermosa. Hermosa. Díselo. Hermosa. Hermosa ha sido mi mamá. Yo estoy perdonada. Ayanka. ¿Y tu mamá es inteligente o es tonta? Es inteligente. Entonces también dile eso a tu mamá. ¿La quieres volver a abrazar otra vez? ¿Dos abrazos? Sí. Ya puedo. Vuelve a abrazar otra vez a tu mami. Dos abrazos. Ayanka. Ayanka. Yo voy a leer lo que escribí con tu mamá a ver en qué le puedes ayudar. Tu mamá tiene mala relación con tu abuelita, Karin. Necesitamos que tu mamá perdone a la abuelita para que saque la rabia, el enojo, el coraje de ese corazón de esa mamá linda que tú tienes. ¿Me ayudas a barrer toda esa basura, todos esos enojos, toda esa rabia al corazón de tu mami? Claro. Entonces bárrele todo eso con una escoba. Que tu mami quede bien limpia por dentro y por fuera. Por supuesto. Que perdone a tu abuelita. No puedo. No puedo. Hay algo en mí. Listo. Yo me encargo de eso entonces a Ayanka. Yo ahora busco qué es lo que pasa. Entonces vamos al otro punto. Estoy mirando aquí. Tenía flojeras. Siempre posponía lo que quiero hacer. ¿Le puedes arreglar eso a tu mami? Claro. Listo. Entonces hazlo. Ponle mucha energía, mucha vitalidad. Que sea la mami más energética a partir de hoy. Por supuesto. Ahí. 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 Listo Punto siguiente Ayanka Tu mami quiere platicar ¿Qué le digas con el abuelito Arturo? ¿Lo quieres buscar para que la mami lo salude? Claro Búscalo Aquí está Katy, saluda a tu papá 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 Lo quieres abrazar Abrázalo Dale un abrazo bien fuerte shopping Sí, 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 sí Arturo, ¿tu hija Katy es fea o es linda? Es hermosa mi hija Díselo, a tu hija le va a gustar escuchar eso Hija mía, eres hermosa Eres hermosa hija, perdóname, hija Katy, ¿tu papá te está pidiendo perdón? ¿Le perdonas? Yo siempre le he perdonado a mi papá, siempre Te perdono, papá, todo lo que has hecho, yo siempre te he perdonado, papá Arturo, ¿qué más quieres que tu niña linda te perdone? Quiero que me perdones por no pensar bien, por no ir, por no ir donde está mi hija Yo debía volver, aunque me detuvieron, yo debía ir donde está mi hija y yo decidí regresar a mi país Vino donde está mi hija, he cometido muchos errores Yo quisiera que le perdone a mi hija La dejé sola, la dejé sola, la dejé sola La dejé sola con tu abuela Dice que necesita un padre, yo fallé como padre Fallé como padre De uno a diez, ¿cuántos abrazos le quieres dar hoy a tu hija? Yo quisiera darle un millón de abrazos Bueno, un millón es mucho Dele pues veinte Claro Y empiece ya mientras yo tomo café, veinte Si Ahora que estás abrazando a tu hija, ¿qué consejo le quieres dar? Lo que quiero decirle a mi hija, que se concentre en lo que está haciendo. Lo que está haciendo ahora está siendo bien, solo que no se desvíe en su camino. Lo que ella va a tomar yo siempre la voy a apoyar, ella no está sola, ella no está sola. Entonces díselo y grábaselo en su mente y en su corazón. Otra cosa, Arturo, ¿qué opinas de los yernos que has tenido? Tú sabes a qué me refiero. Se ve que se cayó la señal, vuelve a ajustar el teléfono y continuamos. Continuamos. Falló la señal. Entonces cierra los ojos. Vamos a continuar la grabación porque se cayó la señal. Cierra los ojos y respira lento y profunda. Ahora, quiero continuar con tu papá. Arturo, ¿qué otro consejo le das hoy a tu hija linda? Que se concentre en lo que está haciendo de sus estornos. Que se concentre en lo que está haciendo. Ella es capaz. Ella es capaz, siempre ha sido capaz. Díselo. Tú eres la alegría. Yo estoy muy orgulloso de ti. Siempre he estado orgulloso de ti. Entonces dile eso que me estás diciendo a mí. Que estás muy orgulloso de ella. Sí. Sí. Me ha interesado muy orgulloso de mi hija. Solo que me arrepiento de haberla dejado sola. Es lo que me arrepiento. Sí. Pero tú dijiste que le ibas a dar un millón de abrazos y yo te dije, no, un millón es mucho. Dale veinte. Exacto. ¿Ya le diste los veinte abrazos o te faltan? No, ya los completé. Listo. ¿Qué más le quieres decirle a tu hija linda? Solo que no pelee con tu abuela. Que le tenga paciencia. Eso, que le tenga paciencia a la viejita. Sí. Porque me he dado cuenta que mi hija tenía un ataque de ira. Aunque no se da cuenta. A veces yo la vi, la veo que ella inconscientemente ha intentado golpearla. Eso. Entonces dile que perdone a tu suegra. A tu suegrita. Sí. Oye, Arturo, la bisabuela, Cris Piña, ¿está también por ahí? Sí, está conmigo, pero no está sola. Pásala, pásala para que tu hija la salude. Cati, saluda a la bisabuela. Hola, abuelita. Hola, mi niña hermosa. ¿Cómo has crecido? Y sigue siendo linda, abuela. Ha crecido, pero sigue igual. Sí, es bonita. Porque yo, de bebé, era muy hermosa. Muy hermosa. Pues necesitamos subirle hoy la autoestima bien alto a tu nieta. Pero bien alto. Claro. Yo la voy a subir. Claro. Bisabuela, ponle la autoestima más alta que puedas. O que puedas. Hasta el cielo o más arriba. Claro que lo voy a poder. Claro. Listo. Y retírales el dolor que ya a veces tenía en el pecho. Quitaselo. Por supuesto. Lo voy a quitar. Todo. Todo lo voy a quitar. Esa niña merece ser feliz. No quiero que sufra con mis hijos. Entonces, que todo le resbale. Que fluya. Que ella entienda que es linda, que es inteligente. Y lo que le digan o le hagan, que resbale. Y otra cosa. Bisabuela. Los novios que ha tenido tu nieta linda. ¿Qué le puedes decir de ellos? ¿Cómo podemos hacer que tu nieta linda a partir de hoy escoja bien? ¿Qué le puedes decir de ellos? Estos, estos hijos. Esta niña necesita aprender Cuál es lo que pasa Por qué está escogiendo Sí Mi hija Mi hija Mi hija La ha sobreprotegido demasiado La ha cuidado Sé que es Sé que es su nieta Pero También O sea, Florentina la sobreprotegió Demasiado Y eso no es la primera vez Porque desde que nació ella Me lo ha ocultado Y yo tenía que saber de las vecinas De la existencia de mi bisnieta A eso Pero yo también me equivoqué Yo también me equivoqué como madre Porque la había dejado sola a mi hija Yo la he dejado sola a mi hija Y mi hija Y mi hija Se ha educado mal Aunque ella Quería hacer algo Y yo no la apoyé Y ahora las consecuencias de mi bisnieta Y ahora las consecuencias de mi bisnieta Si ha escogido esos hombres que Ella ha estado sola En casa Por más que la sobreprotegiera Ha anulado millones de cosas Porque la he visto La he visto desde que partí Ella quería hacer un montón de cosas Pero la negaban No la escuchaban Porque pensaron Lo que ellas hacían Estaba bien Pero no es así No es así Pero bisabuela Pues se escoge así Escapar de la familia Escapar de la familia Ajá Pero tu bisnieta empieza hoy vida nueva Claro Yo quiero ayudar Quiero que ella escoja fiel Listo Entonces dale una clase Rápida de cómo escoger bien Inyectale amor por todos los poros Que sea la bisnieta más amorosa De todas las felices Claro Lo que haya le ha faltado El amor Aunque le dan todo Pero siempre se necesita El amor de madre Sé que a mi niño Esta niña Le falta amor de madre Amor de madre Abuela Bisabuela Bisabuela Compensemos eso Claro ¿Cuántos abrazos tuyos Abuela Crees que compensamos Ese vacío? Claro Yo le voy a llenar Ese vacío Listo Llénaselo entonces De abrazos Claro Y empieza ya Bisabuela Llénala bastante De abrazos Un millón de abrazos Que sea la bisnieta más abrazada De todas La más amorosa La más feliz La más positiva Claro Y se va a llenar 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 Listo 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 Hale un examen A tu bisnieta A ver que más falta Cambiarle O retirarle Para que ella empiece Vida nueva hoy Bien feliz Yo quisiera quitarle El odio a su madre Entonces quítaselo Retíraselo Completo Total Y en ese espacio Le pones algo bonito Claro Lo voy a poner Ay Dios mío Yo no sabía Le he quitado Pero yo no sabía Ese punto ¿Cuál punto Gisabuela? Ese es el error mío No debía haber Acogido Gisabuela ¿A qué te refieres? Le di mi confianza A una persona Y me la ha hecho daño Esta niña Entonces necesitamos Sanarle ese daño A mi abuela Retirale eso De su mente Que ella perdone Y colócale olvido ¿Dónde estaba ese recuerdo? Pero son dos veces Que le ha pasado Esta niña ¿Qué edad tenía La niña Gisabuela Cuando eso? Una de seis años Y otro de doce Abuela Y le puedes sanar ¿Y le puedes sanar eso ya? Le retiras eso De su mente Y de su corazón Y le pones algo bonito En ese espacio Claro Le voy a poner Entonces colócaselo Le puedes poner Le puedes poner una muñeca grande Imaginaria bien bonita Le puedes poner un mar Con olas relajantes Cielo azul Un sol bien bonito Gaviotas Bueno algo bonito En ese espacio Donde estaban Los dos recuerdos El primer recuerdo Pero en el segundo Tiene que hablar Con el papá De 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 Entonces tú le aconsejas Que hable Sí Listo Entonces bisabuela Entonces cámbiale El primer recuerdo Retíraselo todo Le pones algo bonito ahí La muñeca O el mar O un arco iris Y al segundo Tú le dices Que hable con el papá Claro Pero que le diga ¿Qué? ¿Te refieres? Que le perdone a su hermano Ah listo Entonces tú ha conocido Listo Entonces tú aconsejas Que hablemos con Arturo Sí Bueno Quiero que él vea algo Quiero que él vea algo Listo Que no se ha sucedido Listo Bisabuela Espera ahí un momentico Yo hablo con Arturo Espera ahí un momento Arturo La bisabuela Dice Que tu hija Te va a decir algo Katy Ya se lo puedes decir A tu papá Perdóname Rubén Rubén Me tocaba Si decir a nadie Papá Le tocaba Es que es su hermano Papá Pero Pero él me tocaba Y no No me No me quería No quería Estar Que yo esté ahí Con mi mamá Listo Bisabuela Ya le dijo Entonces ahora Si le retiras eso Le pones algo bonito En ese espacio Claro Hágale pues Algo bien bonito En ese espacio Que ya quedó libre Listo Bisabuela Vuelve a examinar A tu nieta A ver si encuentras Algo más Para cambiar O retirar Aprovechando Que va a empezar Vida nueva En pocos minutos Que hable Que pierda el miedo Miedo al hablar Listo Listo Entonces bisabuela Espera ahí un momentico Katy Vamos a hacer un simulacro Así como los bomberos Hacen simulacros El ejército Hace simulacros La acro roja Hace simulacros Vamos a hacer El simulacro De hablar Y vamos a hablar En dos idiomas Primero hacemos El simulacro En español Y después Lo hacemos En inglés Porque la abuelita La bisabuela Está diciendo Que tú debes hablar Y hablar Se aprende hablando Y para eso Hay que entrenar Practicar Para eso Vamos a hacer El simulacro Entonces comienza Primero en español Imagina que estás Hablando con otras personas Y habla de cualquier cosa Y déjalos también Hablar a ellos Porque eso se trata Compartir Es un simulacro Les puedes contar De tu vida Les puedes contar De lo que te gusta hacer Les puedes hablar De la abuelita En fin Lo que tú quieras Le gusta pintar Diles que te gusta pintar Me gusta pintar Me gusta pintar flores Me encanta pintar flores Y me encanta Me encanta dibujar Animación Vas bien, vas bien Continúa Que esto es un ensayo Esto es un simulacro Y le encanta pintar Y también el canto Pero no expreso No expreso mis voces Siento que mi voz Somente Canto a escondidas ¿Cómo vas? ¿Mejorando? No te van a quemar viva No te van a fusilar No te van a arrancar No te van a arrancar La cabeza No te van a ahorcar No te van a disparar flechas Entonces háblales Tranquila Todos ellos Son preesqueletos Todos ellos Son precadáveres Dentro de 100 años No va a estar Ninguno de ellos Dentro de 100 años Ninguno Todos van a morir O sea que son Pre-muertos Entonces háblale A esos pre-cadáveres A esos pre-muertos Esqueletos anticipados Del cementerio ¿Cómo vas? ¿Mejorando? Sí Es que eso es el entrenamiento Es la práctica La que hace el maestro Vas bien Para ser la primera vez Ahora vamos a imaginar El segundo simulacro Otro Con otra gente distinta Les puedes hablar De lo mismo Porque son Pre-esqueletos Pre-cadáveres distintos Les puedes hablar De lo mismo O de otra cosa Les puedes hablar De pasteles Que tú no sabes hacer Sí Entonces háblales Explícales dónde aprendiste Explícales qué estás haciendo Y les conté Que aprendí en un taller Y de ahí le dije Cómo hago mi trabajo Pero ella está Está bien Yo pensé Que me mirarían raro Mira Es el segundo ensayo Y ya va el mejor Sí Ya te va más tranquila Ahora vamos Para el tercer ensayo Tercer simulacro Les puedes hablar Les puedes hablar De lo mismo O de otra cosa ¿Puedo hablar O cantar algo? Claro Puedes cantar también Qué bueno Yo iba a pararme A mirar la lluvia Por la ventana Pero ya piqué Aquí para escucharte cantar ¿Qué nos vas a cantar? Hay una canción que me gustaba mucho Y que era de cómo me miraban Y yo no les importaba si me miraban mal O Listo O cantarla Claro, claro Estamos ansiosos todos los que estamos aquí Esperando Begin now Comienza ya Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo Y no me hallaba Y era solo lo que tú querías ser Mis abuelas ¿Sí te imaginaste que tenías cantante en la familia? Siempre lo supe que esta niña que tenía una hermosa voz Siempre ¿Qué tenía? ¿Siempre? Pues díselo ¿Estás orgullosa de ella? Muy orgullosa Díselo ¿Cuántos abrazos le quieres dar por eso? Quiero darle 20 Hágale pues 20 abrazos mientras yo miro la lluvia por la ventana 20 abrazos Ya mire la lluvia ¿Cuántos abrazos llevas abuela? Ya falta Falta le quiero seguir ¡Vate, faltan! Hágale abuela No haya afán No haya afán Abrace a su nieta todo lo que quiera Claro Su nieta linda, inteligente Y que tiene talento para la música Siempre he tenido talento Sino que Si no Mi hija Mi hija Pero yo Por eso le estoy llenando este vacío Hágale que bien llena de amor Claro Claro Listo Listo Bueno Abuela Lista que viene el segundo ensayo Pero ya en inglés Cati Esta vez es en inglés El ensayo de conversación O de canto también Claro Ok, begin now ¿Puedo hablar? ¿Puedo introducirme yo? Claro 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 Introducete tú Haz la presentación En inglés, por favor Bien 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 Mi nombre es Catherine Stein Soy 25 años Y soy de San Pedro I am student From graphic design I like to paint a purse A picture of my friend From flowers Of sunshine Creo que lo hice bien Súper Ahora una canción en inglés Mmm La inglés Mmm A ver Hay un coro que yo vi de una serie, pero es una canción muy bonita ¿Puedo cantarla una parte? Claro, estamos ansiosos esperando todos aquí No matter how long, my heart still remains the same Just to look to my eyes, you will see that they will never change No matter how long, my heart still remains Yours, only yours, but the journey must end Before you love to fall out of love ¿Cómo te sientes, Katy? No, ya vi, happy, llena de happiness for all the body Bueno, mis abuela, terminamos, tu bisnieta ya está llena de happiness Pero quiero decirme algo, quiero decir algo a mi hija Pues díselo Hija, sé que cometí muchos errores Sé que te dejé sola Pero no le hagas así a tu nieta Sé que tú la quieres protegerla Sé que la quieres cuidarla Sé que vi tus intenciones de quererla, encerrarla Y protegerla de todo, que todo está mal afuera Pero la tienes que soltarla a tu nieta Tu nieta tiene el millón ¿Cómo lo puedo explicar? Tiene cosas que quiere hacer No la cierres Escúchala No te bloquees, hija No seas igual como yo No seas igual como tú Mira lo que pasa con tus hermanos Míralo Pero esta hija mía Hija mía, cuídate mucho Yo siempre te he escuchado llorar Siempre te he escuchado No solo por medio de tu nieta Yo ya te he visto llorar Siempre me pedías que yo te perdonara Y yo siempre te perdono, hija También tu papá También se lamenta mucho Mis abuela Como ya terminamos Hay dos opciones Una, yo despierto a tu nieta Mis nietas O dos La despiertas tú Bien feliz Bien positiva Bien alegre Disfrutando ese don que tiene para la música Ese don de gentes ¿Qué decides, bis abuela? ¿La despiertas tú? ¿Sí o sí? Prefiero despertarla yo Hágale pues, bis abuela Bien feliz Bien contenta Llena de happiness Claro ¿Cómo te sientes ahora? Estoy feliz ¿Cómo te sientes ahora? Y yo me he visto aquí Estoy feliz Hoy Hoy Sí ¿Estás listo para empezar la nueva vida? Sí ¿Estás listo para empezar la nueva vida? Exacto, estoy listo Estoy listo Para enseñanza de otros, ¿permites compartir la experiencia? Sí, pero me tapa la cara. Le tapamos la cara. La pixelamos. ¡Gracias!